Compañeros, buenas tardes. Aquí estamos muy contentos visitando a Don Manolo Torres, Rancho de las Trojes. Estamos también con el doctor veterinario Don Juan, que es aquí el encargado del rancho. Estoy impresionado con el rancho de aquí Don Manolo. Vamos a hacer un tour a unas partes del rancho. Vamos a regresar otra vez en unas cuantas semanas, unos cuantos meses para hacer otra publicación de aquí del rancho de Manolo. Es un rancho muy grande, muy organizado, muy limpio. Estoy muy impresionado. Vamos aquí al área de incubación. Si ven que está Don Manolo. Don Manolo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí estamos ya. Está aquí, conecta los huevos. Aquí marca y lo organiza. Aquí es donde se almacena el huevo. Es decir, se recolecta cada dos horas. En un ratito vas a ver que llega una señora que se dedique, es básicamente su trabajo. La recolección de huevo viene, lo selecciona, lo desinfecta y lo va poniendo en su casillero correspondiente para tener ya el huevo organizado a la hora de meterlo a las incubadoras. ¿Cuántos lotes tiene diferentes? ¿Cuántos son? Son... Ciento nueve. Ciento nueve. ¿Estamos con Don Juan en el veterinario? Sí. Muchas gracias, Don Manolo, por haberme invitado aquí a su rancho. Ya tenía ya meses que... Ya muchos días que quería venir. Que quería venir y... Y Don Manolo me dice que no, que no, que no podía. No. Que le caigo mal. No, no, no. No, no, no. Es un placer y un orgullo estar aquí con usted. Oiga, es un honor, la verdad. No, hombre, muy amable. Gracias, Don Manolo. Aquí, la sala de la incubación. Ah, caray. Si ven aquí, todo limpio, no hay basura en el suelo, todo blanco. El ingeniero se le encarga de... ¿Qué tal? Buenas tardes. El ingeniero se le encarga de máquinas de incubación. Él es el encargado de todo lo que es incubación nacional. ¿No más? ¿Eres el túnel que trabaja de él? Él nada más hace eso. Básicamente eso. ¿Son mexicanas ustedes? Sí, son de Guacuja. ¿Guacuja? Sí, son de Guacuja. Son para mí excelentes incubadoras. ¿No te dan problemas? Para nada. Para nada, excelentes. Estas incubadoras que tienen trabajando con nosotros, yo creo que alrededor de unos siete años. ¿Más o menos? ¿Qué porcentaje de huevos sale fértil? El año pasado tuvimos 82% de nacimientos. Fue el promedio de blanco. ¿800%? Muy buen promedio. Muy bueno. La verdad son excelentes máquinas. También depende del cementano y la polla, ¿no? No, desde luego, influye todo. La alimentación, la edad de los animales. Desde luego, genéticamente, de dónde vienen. Porque los gallos orientales, pues tienen mayor índice de nacimiento, son más fuertes, embriones más saludables, nacen más fáciles. Muy bien, ¿verdad? Sí, entonces depende mucho de todo, ¿no? Porque nosotros usamos muchos gallos orientales, pero un gran número de navajeros. Claro. Nuestro promedio, pues creo que es muy bueno. Desde luego, muy buenas máquinas. Y el manejo. El manejo, pues es fundamental. ¿Por qué es un huevo que sea propio el cascarón para que haya nacimientos, que esté bien seleccionado, un huevo desinfectado? ¿Por qué desinfectado? Pues porque, ¿qué es una incubadora? Una incubadora es un microclima en el que vas a generar determinada temperatura y determinada humedad. Y eso genera con gran facilidad vida. Claro. Sí, pero tanto bacterias, hongos, virus, como un pollo. Entonces necesitamos que no entren bacterias, que no entren, sino las desarrollas también. Para que haya animales sanos, necesitas huevo desinfectado, huevo... ¿Con qué lo desinfectan, Manolo? ¿Cuál es el desinfectante que estás usando? Circlin se llama. ¿Cinclin? Circlin. ¿Cinclin? Ah, es hecho a base de cítricos. Ah, ok, natural. Ah, muy bien. Para el nuevo, para incubadoras, manejamos uno de cuaternales de amonio. ¿Para la incubadora? Y el virkons. El virkons y uno que está hecho a base de cuaternales de amonio. Sí. Sí, porque desinfectando. Nosotros utilizamos esto. Con cuenta, vas a ver los patios de lavado, como... Mira, te voy a enseñar, están cargadas, pero... Podemos abrir a la... No es como... Son jugadoras que... Son de seis, siete años trabajando y ve el mantenimiento que tienen. No es... O sea, que medio sale, no sale. No, tienen que salir solos. Solos. O sea, deben hacer el pollo. Los pollitos que nazcan solos, que se sequen, que sean sanos, esponjaditos, preciosos. En unos días empiezan los nacimientos. Me gustaría que vinieras para que vieras. Qué calidad de nacimientos. Qué bonito nace. ¿De qué mes a qué mes sacan pollos? Nosotros estamos iniciando la segunda carga. Es decir, empezaron la semana pasada. Y yo creo que terminamos dependiendo de la producción y de cómo vamos viendo. Pero yo creo que por marzo, finales de marzo... Ya paran. Ya paramos. Está muy bien. Porque hay gente que saca todo el año, ¿verdad? Nosotros mucho tiempo así lo hicimos. Sacábamos todo el tiempo, pero... La verdad es que funciona. Nada más que es mucho más práctico hacerlo por temporada. Pero yo creo que salen más sanos, ¿no? Por temporada, ¿no? Porque estás agarrando el ciclo natural del pollo, ¿no? Del gallo, ¿no? Sí, claro. Mientras más natural sea esto, es mejor. La naturaleza no se equivoca. Tú artificialmente puedes modificar ciertos patrones que hacen. Que puedas criar. Pero es mucho más fácil, mucho mejor hacerlo en forma natural. ¿Por qué? De todos modos, nosotros estamos ahorita un poco adelantados. No es el tiempo en el que se debiera hacer. Ahorita nosotros ponemos luz para que haya postura, para que rompa postura. Es decir, nosotros al dar un par de horas de luz todos los días, lo que haces es que las hembras y los machos consideran que están en primavera por las horas luz y entonces rompen postura. Pero, pues, es artificial, no es, ¿no? ¿Un mes? ¿Se adelanta en un mes? Un poquito más de un mes. Sí, lo natural es esto. Fines de enero, principios de febrero empiezan a poner en forma natural, ¿no? En marzo, pues, ponen muchísimo. Claro. Pero se facilita la crianza si lo haces en esta forma, sobre todo por la edad de los pollos, a la hora de liberarlos al monte. Es mucho más fácil si estás todavía en las secas. Voy a venir, este, en una etapa donde puedan, hagan nacimiento y al mismo tiempo haga que soltamos, que soltamos los pollos. Eso vale la pena. Para agarrar la última etapa de los que están sueltos y una etapa que apenas se van a soltar y también nacimiento también. Lo coordinamos, ¿no, Juan? Sí, claro, cuando gustes. Para que vean, porque ustedes compañeros, este, las tres etapas de... Mira, estas incubadoras, a ver... No, que sí vas a... Sí, estas incubadoras tienen... Nosotros hicimos este sistema, esto de atrás. Este es un tubo que tiene estos calentadores para dar temperatura al aire que está dentro de este tubo en donde están conectadas las incubadoras. Estas, estás diciendo, si se conectan al tubo que no puedes ver, aquí las separamos, así. Y se conectan con gran facilidad, nomás la empujas y solita queda conectada. Por aquí absorbe el aire, pasa un ventilador, de aquí a una resistencia, luego a una charola que va a generar humedad. Se distribuye y en la parte de atrás, hacia abajo, sale el aire viciado, el aire que tiene bióxido de carbono, en fin, todo lo que ya ha contaminado. Ese lo conectamos a este otro tubo que tiene unos extractores hacia afuera para que el aire que ellas absorben sea siempre un aire limpio. Sí, entonces esto nos ha dado muy buen resultado. ¿En más nacimiento, más sano? Sí, mucho mayor nacimiento. Por otro lado, ese mismo tubo... Entonces, eso mete el aire caliente y ya... Es el aire tibio. Al meter el aire tibio aquí, a la incubadora, la incubadora va a tener que generar mucho menos proceso de calentamiento. Esto lo hace mucho más estable. Por otro lado, en la parte de abajo del tubo, tiene un flotador, hay un flotador con un espejo de agua a todo lo largo, para generar humedad. Entonces, entra ya con humedad y tibio. Eso hace que las incubadoras sean mucho más estabas. Mucho más estable. Y desde luego, pues esto tiene que estar térmico, ¿no? Para que no... Siente el clima de aquí adentro, no más húmedo y más tibio. Esto, Iván, están 18 días y de ahí pasa a este lado. Este es donde nacen. Esta es la nacedora. Esta nacedora, pues ya está ahorita lista para empezar a trabajar. ¿Sí? Sí, aquí nace. Mi esposa es la que se carga en toda esta área. ¿Aquí todos trabajan, verdad? Todos. Sí, todos trabajamos aquí. Esta nacedora, yo aquí la hice. Yo la hice aquí. Yo la diseñé para las necesidades nuestras. Claro. Entonces, todas estas cuestas funcionan con estos carritos, ¿no? Aquí es donde nacen los pollitos. Podemos hacer una tinta desinfectada para que nazcan más naturalitos, ¿no? Sobre un piso más natural. Ya mi esposa aquí, en nuestra otra mesa. ¿Ahí echa el huevo? Sí, aquí ponemos el huevo. Los 18 días, ya por lotes separados. Y ya de aquí los saca mi esposa para marcarlos, vacunarlos, sexarlos. Y de aquí pasan a la otra área que está allá abajo. ¿Se acercan los pollos ustedes? Sí, aquí sexamos. Mi esposa lo seca. ¿Y a lo que no sirve? Todas las hembras que no funcionan, bueno, nada más dejamos machos. Claro. Más los machos que utilizamos y las hembras que vamos a utilizar. ¿Dónde vacunan para Marec? Sí, vacunamos para Marec aquí y de aquí ya se van a... ¿No más Marec? En el primer día nada más Marec. Muy bien. Ya de ahí en adelante hay un programa de vacunación que el médico lo diseñó. Y nos ha funcionado de maravilla, funciona muy bien. ¿Y no tiene problema aquí de cocidia, pastorelas, jamonelas? No, no, no tenemos problemas de este tipo. Cocidia, o sea, llevamos un calendario de vacunación y desparasitación, control de cocidias. Sí, mensual. A partir de los 30 días de nacido de los animales llevan su calendario de vacunación, perdón, desparasitación y control de cocidias. Entonces no tenemos ese problema. El otro día venimos una vez otra vez aparte para que nos demos esta parte también de la cuida también. Sí. O sea, yo, si se puede venir aquí más veces. Ya, si vos. Bueno, no, no. Este, para... Un día venir para la oscura, una vez para la vacunación, cosas así. Vale la pena, es muy interesante, es un proceso muy propio para la zona. Y se adapta a muchas otras zonas dependiendo de la altitud, dependiendo de los climas, pues puede variar, ¿no? Pero vale la pena, es, es, es interesante, muy interesante desde cómo se sueltan los pollos o cómo los soltamos al monte, cómo los levantamos, cómo manejamos las parvadas. Claro. Entonces... Ahorita acaban de acuerdo en un... ¿Dónde conoces un poquito que ganaron en el verde? ¿No ganaron? ¿El Guadalajara es con Jaime? ¿El doctorado de Guadalajara lo ganaron? ¿El doctorado de Guadalajara es con Jaime? Con Jaime es contra el zurdo. Y de ahí nos fuimos a Tlaxcala. De ahí nos fuimos a la feria de Tlaxcala, fue un compromiso y lo ganamos también, un compromiso. ¿Contra? Contra los chuchos, unas personas por ahí de Puebla, creo que sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo quedaron? Quedamos cuatro, cinco o cuatro. ¿Puro asil? Sí, cuatro. No, nosotros... No, por una... Contra puro asil, nuestro doctorado. No, 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 no se echaron asiles, sino nosotros. Más bien navajeros. Navajeros. Ahora una pregunta. Ahora está de moda la asil. Para usted, ¿qué gallo le puede ganar a un asil? cualquiera, todo depende de las circunstancias no quiere decir que un asil sea imperdible los gallos orientales tienen grandes virtudes propias para el arma con la que jugamos a mi me encantan los navajeros toda mi vida los crie sin embargo a través de la experiencia y de ver me doy cuenta que los gallos orientales tienen una gran capacidad para ganar a mucha gente no le gusta poco a poco se ha ido modificando el estilo de los gallos y la verdad es que los gallos orientales si los maneja uno bien son gallos muy ganadores gallos que cumplen con la función que tienen no aquí se trata de ganar peleas eso es de lo que se trata y poco a poco se ha ido usando mucho el gallo oriental yo pienso que o sea, está un amigo aquí en medio de Changulión que, bueno, el médico Oscar que el gallo es así es más sano o son más rústicos más rústicos entonces eso hace desde los embriones lo ves y el amigo esto también a la misma vez el gallo así no se vacía tanto como el gallo normal para la cuestión de para el gallo así sí, el gallo así es mejor que tenga un poquito de comida entonces yo bueno, yo 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 llegué a la conclusión que tú ves los gringos cuando van a un hatch o un butcher o sea, ellos los vacían pero bien vacíos o sea, que pierden 100 gramos en de la punteada 120 gramos de la punteada pero para vaciar un gallo tiene que estar 100% sano entonces el asil como es más sano y no ocupas vaciarlo yo creo que es una relación porque es tan popular el asil la verdad mi opinión es un gallo mucho más fácil es decir aguanta mucho más manejo que el gallo navajero es es más es un es un gallo más mucho más fácil más rústico más fuerte más fáciles en todos sentidos más noble también menos bravos menos bravos, ¿no? no, son super dóciles son animales muy muy fáciles de todo tanto de criarlos como pajungados son extremadamente cortadores han venido a evolucionar en México digo, al grado que ahora ya nadie chilla a los gallos eso pasó por los asiles y por Bush también es que Bush también empezó con con no chillar a los gallos y la gente decía que tenían que traían hormonas de gallinas y que pronto peleaban contra sus gallos y o sea, sacamos la gente que por qué los gallos no pelean contra los gallos de Bush entonces eso y al mismo tiempo empezaron a entrar los asiles al mismo tiempo los asiles que no los puedes chillar si los chillas pierden esas virtudes los mandas justo a pelear como pierden su estilo lo que ellos son exactamente como lo que haces es lo que ha sucedido es que ese cambio que ha habido hasta el reglamento pues ahora como ya hay una raya intermedia que antes no se usaba y que es peligroso porque creo que a la tercera o cuarta vez se van en medio a la raya de medio con gallos frescos va a haber un accidente muy cerca yo creo que sería muy peligroso si lo hacen en las rayas no, pero ya se hace así ya si, se hace en el cuadro o sea en el cuadro es imposible porque por más que quieras ni siquiera lo puedes soltar no, pues a ver ponte a soltar dos gallos chichillados no, pero Manu ya te metí en la serie ya, creo que después de cuatro soltadas se van a si o no la están queriendo meter pero los soltadores no han querido no, no los soltadores no han acercado pero no nada más los soltadores ni los soltadores ni los partidos o sea como vas a ir a eso yo a veces vuelto y no te vas a exponer a eso no, no ni te hace pedazos un gallo no, eso no pueden hacerlo además hay algo si si yo tampoco estoy de acuerdo yo juego las dos con los dos tipos de gallos y no estoy de acuerdo en que se tengan que soltar más adelante pues ¿por qué? tú suelta tu gallo y que vaya en el momento que deba como las Filipinas a mí se me hace mucho más justo ¿no? se me hace es por gallos no se trata de si además no llega a ninguna ventaja el arma medida igual el uno el otro es el mismo peso y vas preparado igual que tu contrario ¿no? no lleva ninguna ventaja como para darle prioridad a a uno o al otro claro el gallo oriental es un gallo los gallos asiles son son gallos extremadamente buenos de verdad bueno una prueba don Gonzalo imparable don Gonzalo también las cúspidas ¿no? no sí las cúspidas sí pero 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 quien empieza a poner esa moda en México y a demostrar un hombre valiente don Gonzalo porque don Gonzalo era el único que jugaba asiles y es es muy fácil que ay mira que changas está jugando y a él le dio lo mismo de todos modos jugó los asiles y ha sido un partido extraordinario por muchos años sí yo creo que y siempre lo he dicho él Tame Anordo son así los únicos partidos que han durado 30, 40 años en primer nivel o sea así de esa trayectoria sí sí son partidos que tienen pues muchísimos años dentro de los que de verdad están siempre ganando ¿no? y don Gonzalo hace él pone la la moda de los asiles es más nos demuestra que el asil puede y desde ahí pues empezamos muchos a a a usar su primera cría de asil ¿de dónde vino? yo tengo hace muchos años yo los tengo hace muchos años de unos gallos que accidentalmente me hice yo de ellos no era no era mi intención criar asiles yo me hice accidentalmente de unos asiles se los presté un compadre que a mí no me interesaba mi mascota te hablo de era unos 19 años y y mi compadre Daniel Buitrón el médico Daniel Buitrón que cría muy bien sus pollos cría unos pollos y luego me invitó a verlos a verlos a verlos jugar y me encantaron maravillosos entonces a partir de ahí usé esos asiles para cría posteriormente hace hace algunos ¿qué será? me dijeron unos 7 años 8 como unos 8 ¿no? o unos 8 o 9 años don Gonzalo somos muy buenos amigos este me yo le dije oye vamos a poner tú unos asiles estoy empezando a crear asiles y me obsequió tres asiles yo pues escogí de todas las cosas escogen lo que quieras mano y escogí unos que me traje yo para acá inclusive escogí algunos también que se los mandó a este señor ¿cómo se llama? Javier Elizondo de Durán